Felicidades por esta gira y a mi me gustaría saber... Patro con negro, no lo han vivido, se ha hecho. Gracias. Respondiste, ¿no? Respondiste con un tuit a Elizabeth que te gustaría hacer una sesión y se viralizó. Pero tú dijiste, a mi me encantaría hacer una sesión... Imagínate, yo de esa gira que me pinte el pelo a ella y salir cantando con mis papás todo este escándalo, todo este hit. Claro. Y si se da este acercamiento, ¿sí te animas o no? Porque ya trae... Sí, lo haría. Y no canto nada. No, la verdad es que sí. No sé por qué se me hace cagadillo, pero lo dije, oye, estaría padre que de verdad pase. Digo, si eso recién tiene un pozo. ¿Pero vas a tratar nada más este tema de la demanda de Gloria Trevió? Dígate que estaría padre porque justo en el... no necesariamente en esta canción que le mando tú. Justo en el stand-up que escribimos vieron una parte en donde hablo de HBO Gates. De todo lo que pasó. Y está una parte bien padre porque les digo al público de esto lo saben nada más mis amigos cercanos y mi familia. Les voy a decir qué pasó de este lado. Porque de cara... Bueno, corre, vamos a mezclar. Casi nadie sabe de... Oye, güey... Sí... Sí en el aparato presidencial persiguió un coherente. Y la parte padre es... Como en este... En este show me gusta mucho tener como la idea reconciliatoria que cuento precisamente qué pasó con... Pues güey, es eso. El presidente te está dando fregazos. Tus amigos, tu familia, tus tíos, tus vecinos se asustan, güey. Y entonces te marcan. Y es precisamente una parte de la que duró en el showcito. Entonces... Si se sabe, se pone bien. Hola, Chupel. Enrique de la Rosa. Oye, y hablando de encuentros y de amigos... ¿Qué te dijo Ricardo Salinas? ¿Miriego? ¿Qué hubo hoy en ese encuentro? Me invitó a su fiesta de cumpleaños. ¿Qué tal? Bueno... La verdad es que... No nos conocíamos de nada. Eh... Y un día me escribió un DM en Twitter y me dijo... Oye, ¿y día a mi fiesta de cumpleaños? Y yo... Sí, sí. No sé por qué. No, pues vamos. Me dice... Oye, pero en buena onda. O sea... No, claro. Te dime. Yo voy. Te llevo un pastelito. Te cantamos. Y fuimos, güey. Está bien padre. Porque es como tener un amigo... Super villano sobre la vida real. Este... Y ese es un paso, güey. Porque el tema es... Empezamos a platicar de política. Y... Y tenemos un chorro en común. Dije... Soy mal de maligno yo. Nomás no tengo tantos millones. Cortear, güey. Cenamos. Seguimos. Y empieza a tocar el grupo. Ahí. Nos ven todos como dos horas de karaoke. Ya estaban las cámaras y todos grabándonos. Nos valió mal. La verdad es que solo fue una vez de cumpleaños... De alguien que... Tiene mucha lana. Lloro junto con gente que tenga mucha lana. Porque soy comediante, claramente. Y entonces... Eh... Sí. Convivir con este hombre que estaba... Estaba... Estaba muy chido. La verdad nos... Nos llamamos bien. Ningún gran ahí este... Macabro, ni nada. Pero... ¿Qué le regalaste? ¿Yo qué le regalé? Eh... Creo que nada. ¿Qué le regalaste? ¿Qué le regalaste? Sí. ¿Qué le regalaste? ¿Qué le regalaste? ¿Qué le regalaste? Sí, escúrmeme. Pero... Creo que va a ser un poco hacia la política. Creo que... Si estamos todos en un lugar... Lleve un hijo de tu puta madre que está... Portándose mal... Tu labor... Es decirle... Oye, cabrón... Deja de ser un hijo de tu puta madre, ¿no? No es mi responsabilidad que pase... Pero por el bien de todos, güey... Alguien tiene que seguir hablando. Es precisamente lo que hace el curso de la República. Es decir... Oye, no hay quimios para los niños. No es una responsabilidad que haya. Es la responsabilidad del sector salud que las compren. Pero si yo tengo un micrófono... Y gente va a escuchar que no hay... Créeme que lo va a hacer. Y que tengo la cabeza... Llena de ideas. Y esas ideas me dicen que... Si yo veo una injusticia... Lo de menos es tener los huevitos para pararte y señalar. Entonces... No se trata de... Que yo sea el avatar de la justicia. Se trata de que somos mexicanos... Y si por lo menos por amor a México... Dices... Se nos está cayendo el método de los militares... Yo lo veo mal. A lo mejor tú no. A lo mejor tú prefieres no decir nada. Pero yo sí prefiero decir como... Oye, güey... No está bien qué pasa eso, ¿no? No es masoquismo. En realidad creo que es... Poner el ejemplo de decir... Güey, no estás solo. O sea, tú te metes en cada situación... Aquí hay alguien enseguida aquí... Y somos bastante más. La gente que te pega, te pega... En Twitter. Te ataca en el internet. ¿Sabes cómo se hace eso? Acabas de celular... Y la conversión se acaba. Oye, te preguntaba... Pero a Virginia tienes una demanda. O sea, sabemos lo que pasó con Gloria Trevi... Que no fue nada... O sea, leve. Pero por ejemplo... La abogada ya comentaba... Que ella fue absonerada de esto... Entonces... Ahorita es por eso que... Están comentando... Que tú estás insistiendo en algo... Que ya no... Que ya no... A ver... Yo puse un meme... Somos de por vida... Y... Escribí un chiste... De una cosa que pasó en el pasado, ¿no? Es como decir... Michael Jackson será negro... Y luego... Es una realidad. ¿Verdad? Por eso el tema es... Que no rompí ninguna ley... Porque no hay perjudio... No hay... No me inventé nada... ¿Sabes cómo? Es una broma... El tema con esto... Creo que hace un año... Ehh... Si se lo quiere... Pues... Tomar muy en serio... La gente... Que lo haga... El tema es... Por eso no va a detener la comedia... Ni va a parar... Eh... Los... Los chistes... Ni a un comediante de hacer... Más shows... Entonces... No sé... Y la verdad es que yo creo que... Estoy tranquilo... No es un tema de... Masoquismo... Creo que es un tema de tener sentido común... Y de... Podría ser... Comedia... Más fácil... Podría ser comedia... Más vulgar... Y más... Para gente pendeja... Pero decido hacerlo... Para gente que le gira la cabeza... Y que tiene... Un grado de estudios... De atenta masaca... Y entonces... Eso... Justo... Sé lo que sirvo... Y... Y... Sé que no es como eso... Periodismo... Ni la búsqueda de la verdad... Pero también es tener madre... Yo creo... Mucho de la verdad... Gracias... 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 Gracias...